Te invitamos a que te diviertas y te eches un taquito de ojo con el show de Ernesto Chavana y las chicas de las noches. Se presentarán este 21 de enero en Arena Tires, de la quinta llamada y gana un par de boletos para este gran show. Multimedios te lleva a los mejores eventos.